¡Noi, noi, noi! Se drogan los atletas, ¡Noi, noi, noi! Se droga el nadador, ¡Noi, noi, noi! Se drogan los titristas, ¡Noi, noi, noi! Se droga el luchador, ¡Noi, noi, noi! Y en el mundo del fútbol, ¡Noi, noi, noi! Se droga hasta el balón, ¡Noi, noi, noi! Y el que hace de camello, ¡Noi, noi, noi! Le llaman el doctor.